Lo primero, lógicamente, es agradecer al consejero del Gobierno de Cantabria, Guillermo, tu acogida y la celebración de este acto, y también, por supuesto, a tu presidente, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Agradecer también a las Asociaciones Profesionales Agrarias esta unidad de acción con los territorios en defensa de nuestra gente, de nuestros ganaderos y de nuestro medio rural, y agradecer también a los medios de comunicación que sean altavoces de la problemática que se suscita. Hago mías todas las palabras, tanto del consejero, de la consejera y de los consejeros, las suscribo íntegramente. Estamos unidos, somos gobiernos de distintos órdenes políticos, representamos un arco político global y que estamos perfectamente unidos en un objetivo, que es la defensa de nuestro territorio y la defensa de nuestra forma de vida. Permitidme unas reflexiones, nada más, porque no voy a reiterar lo que ahí se ha dicho. Esto es un debate de conservación del lobo, claro que es un debate de conservación del lobo. Nosotros, las comunidades autónomas, somos las responsables de la conservación del lobo y hemos dado buena muestra de esa conservación durante tantos años hasta el punto de que España y nuestras comunidades autónomas han alcanzado la mejor población de lobos de Europa. Por lo tanto, esta medida lo que hace es cargarse el modelo que ha permitido durante tantos años alcanzar unas poblaciones del lobo que verdaderamente son la envidia de muchos países y que la ministra del ministerio tenía que lucir en vez de dedicarse a tomar decisiones como esta que lo que va a hacer es atacar la propia pervivencia del lobo. Y lo ataca porque en aquellos lugares en que ha habido una protección estricta no ha garantizado la expansión del lobo. Al contrario, la desaparición de las poblaciones del lobo en Sierra Morena, a caballo entre Castilla y La Mancha y Andalucía, ha sido en el marco de una protección estricta. Nuestro vecino Portugal, que tiene una protección estricta desde hace muchos años, tiene peores poblaciones del lobo que sus vecinos Galicia y Castilla y León. Por lo tanto, esta iniciativa va en contra de muchas cosas, pero también va en contra de la conservación de la especie. Por otro lado, se ha limitado de una forma incomprensible, desde luego creemos que incompatible con el modelo político y territorial de las comunidades autónomas nuestra soberanía y nuestras competencias. Nuestra soberanía y nuestras competencias. Perdón, y más allá de lo que dice Europa, porque nuestras competencias estaban al amparo de la posibilidad de gestión del lobo que la Directiva Hábitats del 92 permitió a los estados al norte del duero. Por lo tanto, ejercíamos nuestra competencia al amparo de la normativa de Europa a la que este gobierno enmienda la plana con esta normativa reglamentaria que va en otra dirección distinta al reconocimiento de gestión que hacía Europa, la Directiva Hábitats a nuestros territorios y a nuestras comunidades autónomas. Tercera reflexión muy importante. Hay una estrategia de conservación y gestión del lobo vigente, la del 2005. Esta orden ministerial vulnera plenamente esa estrategia. Y lo que es más importante es el primer gobierno de la democracia que acaba con una regla de oro histórica y es el consenso del gobierno y las comunidades autónomas en todas decisiones sobre la gestión de la forma silvestre, de la biodiversidad. Es la primera vez que se toma una decisión que acaba con ese consenso general de todo lo que se ha adoptado a lo largo de todos los años de democracia. Es más, esta estrategia del año 2005, que está ahora mismo vigente y que esta orden ministerial vulnera, fue una estrategia adoptada de común acuerdo por el gobierno entonces vigente y por las comunidades autónomas. Y achacable a todos los gobiernos, ese consenso a todos los gobiernos de la democracia, de cualquier color político que han ido, bueno, pues teniendo la responsabilidad de gobernar. Tenemos muchas incógnitas. Yo, Castilla y León, desde luego, al igual que lo han hecho mis compañeros, apelamos nuevamente al consenso. Le pedimos a la ministra que no tenga miedo al diálogo. Creemos que hay miedo al diálogo. No se nos ha convocado para hablar de la gestión del lobo, para hablar de esta orden ministerial, para hablar de la estrategia. Que no tenga miedo al diálogo. Apelamos una vez más, y lo hemos hecho durante muchos meses, pidiéndoselo a la ministra, pidiéndoselo a la secretaria de Estado y también a nuestros presidentes, al propio presidente del gobierno, que esto no se puede decidir así. Esta forma autoritaria y esta forma, desde luego, despreciando la gestión que hemos hecho durante tantos años y despreciando a nuestros territorios, creemos que políticamente es insostenible. Y apelamos una vez más, desde Castilla y León, y desde todos los territorios que se siente hablar con nosotros. De todo, de la propia orden, su procedencia, y de las consecuencias de todo tipo. La inseguridad jurídica en que nos sume a todos, no a los gobiernos, a los agricultores, al territorio, a las personas que usan el medio natural. Y desde luego esos compromisos económicos totalmente discordantes, entre supuestamente 20 millones para una gestión, una aplicación de esta orden ministerial, cuando la memoria económica de la misma, que es el documento jurídico, administrativo y presupuestario necesario que tiene que acompañar a una normativa de este tipo, habla de que son 25 mil euros la repercusión económica. De todo eso tendrá que hablar con nosotros. Y apelamos una vez más a que hable con nosotros. Y mientras tanto, y con eso termino, confianza en la justicia. La justicia es su última cuestión en la defensa de los derechos de los territorios y de las personas. Por lo tanto, plena confianza en la justicia para que se recupere un sinsentido que creemos ha sido esta gestión. Gracias por ver el video.